Como siempre, con muchos nervios, esperando día a día las noticias, este año un poco más tranquila, porque bueno, venía todo bien, así que bueno, y de tenerlo ya acá, que haya terminado también, una alegría grande para todos. ¿Realmente lo vivís con tranquilidad, digamos, de saber todo el peligro, todo el riesgo de que sea el Dakar nada más y nada menos lo que esté corriendo? Y no, pero yo lo conozco a Sebastián y sé que él es muy tranquilo para correr, hace años que lo sigo, que anda en moto, es una persona muy centrada, no hace locura, y sí, es nervio porque durante el día yo no sé nada, hasta la tardecita noche que me llamaba, lo seguía por internet, la web nunca andaba bien, así que era esperar a la noche que él me llame y saber noticias, hasta el último día, así que era bastante complicado. Apoyo psicológico, ¿no? También que él te pedía que lo llamaras y le hagas el aguante hasta finalizar el día. Sí, eso es cierto, sí, sí, todas las noches hablábamos, todas las noches, todas las noches, o sea, me llamaba apenas, terminaba la etapa, que estaba bien todo, y después ya la noche, después de que se bañaba, cuando ya se estaba yendo a la cama, hablábamos un rato más. Y sí, era darle el apoyo, que vamos, una etapa más, una a una, una a una, como dijimos este año, día a día, y bueno, y así fue, gracias a Dios, se le dio de terminar. ¿Cuánto tiempo lleva preparar un Dakar? Ahora finaliza, ¿mañana comenzás de nuevo con el próximo Dakar? Mira, él ahora se toma un descanso, como quien dice, tiene que seguir trabajando y demás, pero, qué sé yo, él sigue entrenando porque le gusta y es deportista, deportista, pero lo duro, duro, lo empieza a partir de julio, cuando ya ves y decides si sigue otro más, o bueno, pero lo bravo, o sea, lo duro empieza en julio. Es como Mirta Legrán, no termino más, o sea, todos los años me retiro, pero no se retira nunca. No, no, no se retira nunca. Este año, bueno, ahora no sé qué va a decir, porque no hemos hablado todavía, pero... Y bueno, si es así, acompañarlo de nuevo, como siempre. Sí, sí. Bueno, y desde el lugar de hijo, ¿no? ¿Cómo ves la preparación de papá? ¿Cómo lo vive un hijo de papá en el Dakar? Y también depende del hijo. Yo, en mi caso, conociéndolo, muy tranquilo, ya como dijo mi mamá, siempre está preparado y siempre va tranquilo sin hacer locuras, así que yo, por mi parte, bien tranquilo. Y cuando siempre que me decían que pasó el waypoint, siempre una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando terminaba la etapa bien tranquilo y siempre subiendo posición, no se puede decir nada. Vos como hijo mayor, ¿qué parte te toca, no? A mamá la hoja de ruta, el acompañamiento psicológico, ¿y a vos qué parte te toca? No tengo idea, por mí sería el aguante, cuidar a toda la familia. ¿Y a vos qué parte te toca de todo esto del Dakar? Ser feliz y no preocuparme tanto. Y bueno, siempre, como dice él, si llega a una parte, si está bien, siempre una sonrisa. ¿Los compañeros qué dicen cuando vas al colegio? ¿Dicen papá en el Dakar? Nunca me dicen nada. Igual, nunca lo espero. ¿Vos correrías el Dakar como papá? No sé, porque después si me voy por estos 15 días, como nosotros que siempre nos preocupamos por él, sería muy duro para mí. ¿Vos correrías el Dakar? Mira, de chico a mí siempre me gustó el Dakar y si yo correría el Dakar sería en cuadri, pero no, por mí no creo. Siempre fui de básquet y voy a seguir siendo básquet. Bueno, me falta la nena, que papá dijo, ¿no? La nena es la única que me va a seguir. ¿Vos qué decís mamá? María es muy particular, ella es su papá y está todo el día con su papá. Su papá está en el garage con las motos, ella está también ahí, bueno, pero esperemos que no. María, ¿vas a seguir en el Dakar o vas a ser la sucesora de papi? No, no quiero ir al Dakar, solo quiero verlo. Lo miramos por TV. ¿Por qué no vas a ir a correr un Dakar? ¿No te gustan las motos? No, solo los cuatris. ¿Qué parte te toca vos? ¿Lavar la moto? ¿Qué parte te toca cuando papá prepara para irse al Dakar? Nada, lo acompaño, le hago las cosas, le acomodo. ¿Y cuando estás allá en el viaje, cuando estás allá esperando, qué parte haces? ¿Te quedás tranquila? ¿Qué parte te toca? Me emociono. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todos por el aguante, por la paciencia. Habíamos dicho con Sebastián de que era una cábala no hablar, por la sencilla razón de que queríamos que terminara. Y bueno, dijimos, vamos a ir día a día. Y bueno, muchas gracias a todos, General Dessa, a todos por acompañarlos. Él después va a leer todos los mensajes. Yo se los iba pasando de la gente, del pueblo, el aliento que le daba. Eso era muy importante para él, escuchar que la gente lo seguía acompañando. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos, a todos por los mensajes, por todo, por todo, por todo. Y a ustedes también por estar presentes hoy. Muchas gracias.